Y ándale bonita, cántate otra para ver si te la perdono, si no... Bueno, 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 sí, entonces vamos con... ¿Qué? ¿Con cuál? ¿Con qué bonito amor? No, con qué bonito amor, con pato del año. Buena, buena esa. Bueno, está bien, vamos con pato del año, pero una vez acabemos esa canción nosotros nos vamos a dormir pues. Vamos muchachos. Buena esa. Un, dos, tres. Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño, que me sirvan otra copa y muchas más, que me sirvan de una vez pa' todo el año. Que me pienso seriamente emborrachar, si te cuentan que me vieron muy borracha. Orgullosamente diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando, y sabrán que por tus besos me perdí. Para de hoy en adelante ya el amor no me interesa. Cantaré por todo el mundo, mi dolor y mi tristeza, porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme. Y aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor. Para de hoy en adelante ya el amor no me interesa. Cantaré por todo el mundo, mi dolor y mi tristeza. Cantaré por todo el mundo, mi dolor y mi tristeza. Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme. Y aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor. No, 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 no. Aquí el que se va a morir, no, ni siquiera el que se va a morir. Aquí el que se murió de amor soy yo. Ya femenina, un gran amor. Gracias. Gracias.